Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estás viendo esto Yo soy Sergio Salazar la Torre, esto es Splendor María Cresté, una asociación de Howe & Pilot Radio Así que lo que vamos a hacer es continuar donde lo habíamos dejado, cuarto vídeo creo Que justamente en este, no sé, algo interesante, una especie de aerodeslizador Que lleva encima una casa, ¿vale? Una casa además bastante curiosa Bueno, pues vayamos allá, vamos a ver cómo podemos hacer que esto funcione, ¿vale? Vamos a hacer una cosita muy interesante, ¿vale? Y es la siguiente Habíamos puesto estos altavoces ahí, pero nos falta una parte muy interesante Para ello voy a necesitar que esta parte y esta parte se junten, ¿vale? Control R Y voy a crear, ¡ay! se me ha ido la mano Voy a crear ahí dos, botón de la derecha, escape, ahí lo tengo Bien, ahora necesito quitar este vértice de aquí, ¿vale? Voy a coger y voy a decirle suprimir Y suprimir ese vértice y me queda justamente eso Pero es que también voy a suprimir este vértice de aquí Eh, que no Ah, no, está bien, está bien, está bien Vale, ahora lo que voy a hacer es directamente voy a unir, ¿vale? Con el F Eh, perdón Que con... voy a señalar los vértices Voy a ponerlo en grande Cojo este vértice S S S Y S Y con la F creo una cara, ¿vale? Ahora está claro que yo lo que necesito es esta... Esos dos vértices debería haberlos quitado Pero no me da exactamente igual Es que para lo que quiera hacer ahora A lo mejor debería de aplicarlo, ¿no? Vamos a darle botón de la derecha Decimos que aplique lo que necesito para que no me... Aplicar Vuelvo a entrar aquí Y ahora sí que voy a quitar esta... Este... este vértice de aquí Y el otro de ahí Bueno, si quito este de aquí Creo que me va a hacer algo raro, ¿no? Sí, si quito este Voy a tener que construir la otra cara Vértices... Sí Perfecto Muy bien Era lo que yo quería Si quito este de aquí Supreme No, ese no necesito quitarlo Necesito reconstruir esto Esto y esto Con este y con este Vale Face Y ahora Pincho fuera Este Con este Con este Y con este Voy a posar F F, 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 F Y reconstruyo Y ahora ya tengo aquí Visto desde arriba Debería de ser así como una especie de cuadrado, ¿no? Bien Me falta una cosa Y este vértice no lo quiero Pero bueno, es igual Voy a pinchar justamente A lo mejor en esta arista Ah, ese vértice de ahí podría ser Vale Bien Voy Como no tiene sujeción con ninguna otra cosa Pues creo que lo que voy a hacer es eso Voy a... Las aristas Las dos Voy a coger esta arista Y la voy a desplazar La voy a mover ¿Vale? Go Y tiene que moverse Directamente Empieza por aquí Uno, dos, tres, cuatro y cinco Vamos a moverlo un más En el eje de la I Que es la profundidad Y que se la muevan más o menos por ahí Pero fíjate que hay algo que no me funciona Y es ese vértice de ahí Así que lo voy a hacer con vértices ¿Vale? Bien Pinchamos aquí Y decimos que queremos mover todo esto Todos esos vértices Queremos un go En el eje de la I Y subírmelo ahí Hasta que quede un cuadradito más o menos Que sería eso Más o menos ¿Vale? Bien Ya lo tengo Ya tengo mi cara ahí definida En ese cuadradito que tengo ahí Porque ese cuadradito va a ser muy interesante Ya que esa cara de ahí Voy a coger todos los vértices Que tengo ahí arriba Tres E Uno E Siete E Y cogemos y decimos que quiero ver los vértices Coger todos estos vértices que tengo aquí Y ahora pincho en ese vértice Pincho en ese vértice Y voy a hacerle una cosa muy curiosa ¿Vale? Que es desde el 1 Los voy a llevar hacia abajo ¿Vale? Pero no puedo llevármelos hacia abajo ¿Vale? O si Venga Vamos a verlo Quiero go en el eje de la Z Y llevármelo todo un poco hacia abajo Pero mira lo que me pasa Me lo mueve todo Me lo mueve todo Es algo extraño ¿No? Me queda así como muy No sé Qué decirte Así que lo que voy a hacer es Insertar una cara Insertar Yo creo que sería por ahí A ver Cómo ha creado esto Sí Me parece muy bien Y esta parte de aquí Es con este vértice Ah No tenía que haberlo hecho así Vamos a insertar Pero que casi no se vea ¿Vale? Se vea muy sutilmente Muy bien Ahí estás Bien Y ahora Simplemente lo que tengo que hacer Es mover esta Vamos a darle a caras 3 Cojo esta cara Y la voy a desplazar hacia abajo Pero tengo que estar situado En el 3 Y tengo que estar situado En el wireframe Y lo voy a desplazar hacia abajo Voy a decirle que Go en el Z Y que lo vaya bajando A ver Yo creo que Uno estaría muy bien ¿Vale? A ver qué me ha hecho Perfecto Lo elimino Esta parte de aquí ¿Vale? Bien Esas dos aristas A lo mejor las tengo que eliminar Ahora lo vemos Bien Vayamos para allá Vamos a ver Con el Z Sólido A ver cómo me ha quedado Me ha quedado una cosita ahí Muy rara ¿No? Bien Vamos a ver Si puedo eliminar Aristas Para que se me vea esto Bien Vamos a darle A dos Esa arista No la quiero Suprimir Y quiero solamente Las aristas Eliminar la arista Ahora ¡Hola! Mira lo que me ha hecho Qué guapo ¿No? Bien Estupendo Muy bien Pues ahora lo que tengo que hacer Es desde aquí Coger un vértice Y unirlo al otro de ahí ¿Vale? Vamos a venirnos por aquí Para agrandarlo Le digo a uno de vértices Este de aquí Y que lo mueva Go En el eje de la X Y que lo mueva hasta que quede de pie Pero ¿Qué pasa? Que tengo otro más aquí Go En el eje de la X Y que lo mueva justamente hasta ahí Más o menos ¿Vale? Bien Ha quedado Más o menos Niquelado Y ahora voy a coger Ese vértice Que tengo ahí Y Por favor ¡Ah! Cielos ¿Qué has hecho? ¡Qué asco! Cojo ese Cojo este Y nos vamos a Uno Que es el frontal Sí Tengo que desplazarlo Por supuesto Para acá Bien Y ahora le digo Go En el eje de la X Y que lo desplace Justamente Que esté justamente ahí Vale Estupendo Me parece muy bien Fíjate A ver Que me ha hecho Me ha hecho una cosa muy rara ¿Vale? Bien Voy a eliminar Ese Ese elemento De ahí ¿Vale? Esa cara De ahí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Cara ¿La elimino o no la elimino? No la elimino Total Nadie se va a meter dentro ¿Para qué vamos a eliminar Cosa Que no sirve para Vamos aquí al 1 Y digo que Este vértice de aquí Con este vértice de aquí Con ese vértice de ahí Y con ese vértice de ahí Creo que los he cogido bien Face Y me ha creado La cara Perfecto Muy bien Era lo que yo quería Ahí está No me ha machacado Nada Y ahora cojo Aquí Y le voy a decir Que quiero Tres caras Cojo esta cara Le digo Insertar Y voy a hacer Una cara Que sea Por aquí Más o menos ¿Vale? Esa cara de ahí Le voy a decir Que quiero un Bebel Control R Perdón Control B Y le voy a decir Que quiero Redondar Oh no ¿Qué has hecho? No querías eso A las pecas Y le voy a decir Que lo voy a excluir ¿Vale? Pero tengo que venirme por aquí A agrandarlo mucho ¿Vale? Y decirle que quiero excluir Excluir Hasta aquí Aproximadamente ¿Vale? Bien Ahora Sí Ahora ya es cuando Tengo que hacer Cosas muy raras ¿Vale? Tengo que pinchar Esta arista Aristas ¡Ah cielos! Esta arista Esta Y ahora viene La parte más difícil Que es ver Como pongo el culete Para que pueda ver yo Esa Esas dos Ahí las tengo Esta otra Y esa otra ¿Vale? Bien Voy a situarme arriba 7 Voy a ponerlo un poco Hacia abajo Y le voy a decir Control B De Bebel Bebel es redondear ¿Vale? Así que lo pongo Un poco Hasta ahí Más o menos Ahí estaría ¿Vale? Bien Esa forma de ahí La voy a subir Control Desde el 1 Le tengo que decir Podría haberle dicho Que lo moviese Hacia abajo ¿Vale? Estoy pensando ¿Vale? Entonces Pues yo a veces pienso Y todo Vamos a ver Pinchamos justamente Esta cara Y le digo A ver si me lo permite ¿Vale? Y le digo Que quiero Vértices 1 Ya están todos Los vértices Escogidos En el 1 Y le digo Que quiero Go En el eje De la Z Y que me los lleve Para abajo Ahí está Más o menos Ahí Me parece muy bien Ahora voy a coger Esta cara Que es cara Le voy a decir Que quiero Desde el 1 Estuir Estuir Y que estuya Hasta aquí ¿Vale? Y ahora Voy a hacer Exactamente lo mismo Voy a decirle Que quiero Estoy pensando ¿Vale? Y Que cree aquí Algo parecido A esto Y que Lo Control B No Control B No Escape Control Z Vale A esta parte De aquí Voy a hacerle Algo muy extraño ¿Vale? Pero para eso Si necesito Insertar Una cara ¿Vale? Que sea esta Veis que me va duplicando Todo Y Coger Todo este Todo este borde Ah Bien ¿Qué has hecho? Quería Aristas Pincha Fuera Déjame Fuera Fuera Dios Que asco Vale Ahora si Con el Art Pincho aquí Y me cogería Todo ese borde ¿Vale? Y ahora le digo Control B Y en ese Control B Redondeo Más o menos Así Un poquito menos Ahí lo tengo Bien Ahora cojo Ves que ya Más o menos Me ha creado Una cosa Bastante curiosa ¿No? Ahora vamos a coger Las caras Esta cara de aquí La voy a estirar Hacia arriba Estirar E Para acá Las he estirado Y ahora tengo que coger Justamente Todas esos Todas esos Bordes Para no borrarlos Todos Control Z Weird Frame Y le tendría que decir Que quiero coger Las aristas Y señalo Todas esas aristas Ya las tengo Con lo cual ahora Me va a resultar Mucho más sencillo Cogerle y hacerle Un Control B ¿Vale? Para redondear Más o menos Así Estaría bastante chulo ¿Vale? Muy bien Ya tengo ahí Vamos a ver exactamente Cómo ha quedado Vamos al Z Sólido A ver Vamos a verlo desde arriba ¿Vale? A ver qué tal quedaría Sí, queda bien Queda bien Bien Eso estaría muy bien ¿Vale? Es más o menos Lo que yo quería ¿Vale? Digo que más o menos Porque no sabemos Lo que quería Pero bueno Nadie puede saber Lo que yo quiero ¿Vale? Eso Teneréis de saberlo Vamos a ver Pues entonces Ahora lo que voy a hacer Es Una vez que tengo esto Voy a hacer Una chimenea ¿Vale? Una chimenea Además al más puro estilo Del oeste Vamos a pulsar aquí Vamos a hacerlo más grande Y Voy a seleccionar Los vértices Me voy a venir al Z Wairframe Para seleccionar todo Eso es de ahí Y le voy a decir Que quiero Go O en el eje De la Z Y me los llevo Un poco para abajo Vamos a ver Que estuviera más o menos Por aquí Al 3 ¿Vale? Bien Ahora Voy a coger La cara Que sería Esa cara De ahí Lo que pasa es que Esos son vértices Uno coge la cara Control Z Sólido Cogería esta cara ¿Vale? Voy a estirarla ¿Vale? La voy a estirar Hacia arriba Desde aquí No Desde aquí Y voy a excluir En el eje de la Z Que ya me lo da Aquí Y ahora voy a decirle Que quiero Excluir O escalar Un poco así Excluir Hacia arriba Pongo Por aquí Quedaría bien Enter Excluir Otro pelín más Más o menos Sería esto Escalar Hacia adentro Sería eso Más o menos Por aquí Sí Que es donde estaba el otro Bien Ahora le digo Enter Digo Excluir Hacia arriba Ahora Hago E Sería Enter Excluir Hacia arriba Un pelín Y le digo Un escalado Y el escalado Va a ser mucho mayor Ahora le digo E Excluir por aquí Más o menos esto Y le digo Que quiero Un escalado Me parece que no Me parece que no Te voy a decir por qué Voy a excluirlo Justamente Hasta aquí Vale Y ahora La parte que yo quiero Enter Escalado ¿No? Enter Escalado Un poco más Así Y ahora La parte que yo Van a ser Los vértices Que se van moviendo Vale Los voy a marcar yo Me voy a aburrir Vale Control Me voy a aburrir Sí un poquito Me voy a aburrir Un poco Vale Dios Vaya Vale Voy a situarme Justamente aquí En este de aquí En este de aquí E E E E Sería 3 Con esto Le digo un escalado En cuanto a la I Sería eso Más o menos Vamos a ver 1 Voy a coger Botón de la derecha No pero es Desde aquí Botón de la derecha Porque no me funciona El botón de la derecha Me he cargado esto Ahí está Subdividir No me lo deja No me deja hacer eso Oh cielos Que faena Bueno es igual Ahora voy a coger Esto Escudir Hacia arriba Y voy a Escalarlo Pero muchísimo Ahí estás Y le voy a decir Que quiero Ver Los vértices Uno Podía haber cogido Los vértices De ahí Lo que pasa Que no No me cogía Aquí Aquí no tiene casi vértices No pasaría nada Bueno es igual Lo que decía Vamos a coger Por ejemplo Para que vaya bien Y le voy a decir Que quiero Todos esos vértices Todas esas caras Que tengo yo Por ahí Voy a situarme aquí Voy a escoger Con tres Las caras Tres Cojo Las caras Ahí están Y le voy a hacer Una cosa muy curiosa Que es pincharle aquí Y decirle Que lo vaya a hacer En sus orígenes Individuales Vale Que serían De cada uno De ellos Y ahora le digo Un escalado No me funciona Oh cielos No quería Escape Tendría que ser Las aristas Dos 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 Y serían las aristas Las aristas Que haya justamente Ahí Nada más Esas aristas Están cogidas Todas Si Ya has cogido Todas Parece No No has cogido Ninguna Oh cielos Vamos a darle Al control Shift Vale Bien Vale Estupendo Había una forma De ir De aquí Hasta aquí Creo que Con el alt Vale Bueno Es igual Esta parte De aquí Vale Y esta parte De aquí De aquí Vamos a coger Por ejemplo Esta 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 Y luego Esta Esta Y esta Vale Y de atrás También necesito Alguna Necesito Esta 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 Esa Y esa No Tú no Yo quería Que te he dicho Que no Ahí estás Bien Y ahora lo que hago Es Fijaros Que cosa más curiosa Voy a pulsarme aquí Bueno Sería la de las esquinas También Algunas de las esquinas Vale Por ejemplo Esta ¿Qué has hecho? Podría coger Estas de las esquinas Estas de las esquinas Y si las señalas Esas de ahí De la otra esquina Esas de ahí De la otra esquina Voy a ponerlo De tal manera Que no vaya a coger Nada Que yo no quiero Esas de ahí Y de la otra esquina Serían Esas Que hay ahí Vale Vamos a hacer Algo curioso Vale En el 1 Las voy a mover Go En el eje De la X Yo creo que Go 1 Es excluir En el eje De la X Un poquito Y ahora las escalo Escalar Ya están escaladas Ahora En el centro Escalar Y ahora digo Escalar En cuanto a la X No, no me queda bien No me queda bien No quería eso Vale Déjalo tal cual Vamos a pinchar aquí Vamos a decirle Que lo haga En cuanto a sus orígenes Y le voy a decir Escalar En cuanto a la X Ya lo tengo ahí Más o menos Vale Y ahora Desde aquí Le voy a decir Que Oh Cielos Que ha hecho No sé Ha hecho una cosa muy rara No me gusta Fuera 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 Arqueroso No te quiero Bueno Así estaría bastante bien Bien Vamos a ver Vamos a bordear Y todo eso Voy a hacerle un bebel Vale De toda esta línea Que hay aquí Vale Tendría que haber cogido Justamente En el centro De toda esta línea Que hay aquí Voy a tener lo que hacer Desde aquí Weirframe Coger todas esas líneas Estoy en aristas Todas estas que hay aquí Y le digo un control Go En la Z Lo bajo Un escalado Y ahora le hago Un bebel Control V Ah No sé lo que ha hecho Le hago un aceroso Nada 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 No me deja Bien No pasa nada Ahora cojo estas de aquí Las escalo Las voy a mover Hacia abajo Go 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 En cuanto a la Z Y lo amplio S Control Podría ser un control S Control S No Escalo Y ahora sí Ahora le hago Un estude Hacia arriba Y un escalado Vale Así más o menos Lo que no funciona muy bien Es esto de aquí Que lo voy a escalar Para que sea más Más suavecito Así Y esto de aquí No me convence tampoco Así que voy a seleccionar Todo esto Un escalado Más pequeñito Con lo cual Esto de aquí También tiene que ser Un escalado Más pequeñito No casi Casi lo consigues Estos de aquí Un escalado Más pequeñito Este otro Tiene que ser Un escalado Mayor Y ahora Todo esto Creo que sería También Todo lo demás Vale Yo sí Sí Creo que sí A ver cómo sería Cómo quedaría Sí Yo creo que Estaría bien Bien Pues ahora Todas esas Caras Que tengo Justamente ahí Las voy a redondear Control Las voy a redondear Alt Esto Control V No No puedo redondear Mucho Por medio Lo que me hace Escape Se queda así Así se queda Va a quedar bien Lo único Que no cuadra mucho Es esto Que tengo aquí Arriba Así que lo voy a hacer Algo más interesante Desde el 1 Cojo Estas Que hay aquí Esa arista Serían las caras 3 Voy a excluir Hacia arriba Una cosita así Voy a ponerlo Por aquí Excluir Un pelín más Hacia arriba Un escalado Y excluir Y ahora le hago La propia chimenea Que sea así Yo creo que ha quedado bien Ha quedado bastante bien Además Cuadrada Tal como tiene que ser Muy bien Me encanta Ahora Me gustaría hacer Una cosita Y es que Todo esto Vale Para que no estuviera Tan así En el 3 Yo podría Coger Todo esto Que tengo yo aquí Y escalarlo En cuanto a la X Muy suavemente Si no lo haces Desde arriba No lo vas a ver Bien Ya lo tienes ahí Ahora Este otro Para que no Parezca tan Tan así A ver Como lo puedo poner Bien Todas esas De ahí Ha cogido Algo Que no era Z Eh Sólido 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 Sí Así me gusta Me gusta Me gustaría Me gustaría Vale Pues Así Nos vamos Lo vamos a dejar Y esto Podría decirle Que quiero Un escalado No Sería un Bebel Tampoco Hemos dicho Que quería Un escalado En cuanto a la X No Porque se me va Estirar todo Bueno Lo dejamos así Esta es de aquí Yo creo que sería Desde aquí Hasta aquí Si Y el otro También Les voy a decir Que quiero Go En cuanto a la Y Y ahí lo tendríamos Ahí quedaría Súper bien Bien Lo único que me queda Es esto Una vez que tengo esto Esta de aquí Una ahí Hola que has hecho Mira que 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 historias más raras Me hace Vale bien Vamos a darle aquí Al que es Esta Debería de decirme Extruir un pelín Hacia arriba Y ahora le voy a decir Que quiero Un Un ahí No Tampoco Mira lo que me hace Te quedas ahí Pincho aquí Le digo Suprimir Las caras Y ahora Si que si Ahora ya me ha quedado Si que si En teoría Vale Porque claro Control Z Y ahora Eso de ahí Podría decirle Que no quiero Los vértices Que suprima Pero solamente Los vértices Vale No las caras Y ahora si Ahora ya me ha quedado Ese Esa pedazo De chimenea Bastante curiosa Vale Vamos a Volver aquí Vale Vamos a ir viendo Cada uno de estos La verdad es que Está quedando Bastante bien Y ahora me queda Justamente De estas caras De esta De esta De esta De esta De esta Y de esta Vale Las voy a Subir Las voy a excluir Vale Excluir Hacia arriba Chocaría con La chimenea Así que no va a poder ser Bien Vamos a verla aquí Y le voy a decir Que lo quiero escalar Muy bien Ahora Esta de aquí La voy a excluir Para hacerlo así Como un torreón Excluir Y ahora vuelvo a excluir Podría haber hecho Esta y esta Pero bueno De momento Lo voy a hacer aquí Para que quede Una cierta Asimetría Excluir Y un escalado Que fuera así Como una casa Esta de aquí La voy a excluir Y un escalado Y bueno No está nada mal Le falta un poquito Una cosita Vale Y en la siguiente Para que esto funcionara Muy bien Vale Tendría que tener aquí Una serie de cuestiones Vale Control R En esta parte de aquí Si Estás justamente ahí Pero no me vale Vale Tienes que ponerte Déjeme Para Fuera de mi vida A la A la porra Bien Vamos a pulsar aquí Control R Vale Ahí Voy a ponerlo Más o menos A esta altura De aquí Vale Bien Y ahora Otra vez Enter Control R Voy a poner Otra que sea Más o menos Ahí A esta altura De aquí Más o menos Ahora Control Enter ¿No? Control R Aunque lo podía haber Hecho de otra manera Pero bueno Es igual Escape Y ahora En esta de aquí Control R Le voy a decir Que aquí Más o menos Y ya lo tenemos Vale Ahora vamos a Vamos a hacer Lo que yo quería Yo pincho Justamente en las caras Esta cara de aquí Esta cara de aquí Esta cara de aquí Vale Y esta cara de aquí Le voy a decir Que quiero insertar Quiero insertarle algo Que venga por aquí Vale Y ahora lo voy a modificar En todos Vale Y ahora vengo por aquí Este de aquí Vale La voy a Escalar en cuanto a la X No No en cuanto a la X No Escalar en cuanto a la Y Que es la profundidad Y ponerla más o menos Así un poco Alargada Vale Y ahora suprimir No 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 vayas a suprimir eso Por Dios Si Suprime la cara Suprimo la Ala Ya te la cargo Quiero suprimir La cara Ahí tengo Una ventanita Vale Ahora Me vengo por aquí Y le digo Que quiero Voy a hacerlo De otra manera Es Quiero insertar Claro Tendría que haberlo hecho De la otra manera Como habéis Hemos hecho antes Pero este estaría bien Estruir Quiero insertar 0 0,3 Vale Estruir En cual Le voy a Estruir Directamente A ver Como le puedo Estruir 0,01 Vale Y Suprimir La cara Ahí lo tengo Mira que bonito Ese otro Lo tenía que haber Hecho igual Vale Vale Esta parte de aquí Pero lo vamos a hacer De forma diferente Esta Esta Y esta Lo que voy a hacer Es excluir 0,01 Vale Y así De esa manera También me queda así Ahora voy a coger Estas de aquí Esta Y esta Voy a Escalarlas En la En la dirección De la En el eje De line Para hacerlo Chiquitito Así Bien Ahora A esta Y a esta Inserto Insertar A 0,01 No me cabe No me cabe No lo quería Insertar A 0,03 Y le digo Que quiero Excluir 0,01 0,01 Y suprimo Las caras Ya que bien Ha quedado Ahora este de aquí Viene Aquí En esta Aquí Que quiero Excluir Esta Y esta Vale Quiero Control R No me dejas Pero por qué No me dejas Torpedete Vale Vamos a ver A esa de ahí Quiero insertarle Me ha hecho ahí Una cosa Muy rara Vale ¿La habéis visto? ¿Veis que mal se porta? Este es horrible Y este de aquí También Pero bueno Es igual Aquí ahora Le voy a hacer Una cosita Muy extraña Voy a decirle Que quiero Insertar Quiero Sí Insertar Una cara Que sea así Más o menos Vale La voy a Go Llevármela Un poco No go No Excluir Ah Esto ha sido Excluir En el eje de la Z La voy a Rotar Pero tiene que ser Desde el Este aquí La voy a Voy a ponerme por aquí A ver si lo puedo ver bien La voy a Rotar Para que me quede Bueno Así Tampoco te verás tú Que ha quedado muy bien Pero bueno Es igual Te empeñas Pues Será eso ¿Vale? La voy a desplazar No Me quedaba mucho mejor así Voy a excluir Ahora voy a Seleccionar En este de aquí Es lo que no le funciona ¿Vale? Pero bueno Es igual Este de aquí Lo voy a quitar Porque voy a quitar Esa Arista ¿Qué es? No Lo dejamos Decimos aquí Tenemos que coger Excluir Escalar Excluir Excluir Y ahora Tiene la parte más divertida Coger Esto Podría haber cogido Todas estas O todo esto Control R No Tú No Quita Déjame para Fuera Bueno Si Estaría bien Estaría bien Que lo hiciera ¿Vale? Vale Lo que no funciona Aquí No me gusta 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 Bien Lo que sí me va a gustar Es hacer un Insertar Esto Y que aquí Esta de aquí Le dijera Botón de la derecha Quiero Subdividir ¿Vale? Y coger esta 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 Y esta Y decirle que quiero Insertar A 0,03 Enter Y que quiero Excluir A A 0,01 Vale Y suprimir Le digo Las caras ¿Qué ha hecho? Pero que torpedo Más grande No puede ser Vale Le voy a decir Insertar No Tenías que haber hecho Es que Nos encontramos Con el mismo problema De antes Ahora le tengo que decir Insertar 0,03 Vale Excluir 0,01 Vale Y suprimir Las caras Y ahora cojo Esta Y esta Y le digo lo mismo Quiero insertar A 0,03 Vale Excluir A 0,01 Vale Y suprimir Las caras Que bonito Me gusta Me gusta mucho Vale Le ha quedado Bastante bien Bueno pues Este sería Más o menos Y tal Lo que quedaría Vale De todo esto Ahora Ahora quizás No sé si en yo Si nos va a dar tiempo A hacerlo ahora Si en un cuarto de hora Podríamos hacerlo Vale Vamos a ver Que es lo que vamos a hacer Necesito ponerle Una rueda Muy grande Y una muy pequeña Vale Entonces para eso Voy a necesitar Insertar Algunos elementos Vale Se estaría Bastante bien Le faltarían Un par de cosas Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que hay Vale Vamos a venirnos aquí Vale Y lo que voy a hacer Va a ser Coger todo esto Todo ese borde Que tengo ahí Eh Las aristas Empa Todas las aristas No me coges No me coges aristas No me haces mi caso Eres deshonrible Aristas Vale Bien Así que esas tenemos ¿No? Vale Tú mismo Con el shift Bueno Por lo menos Se deja comer En realidad Quería coger De aquí Esta 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 A ver si hay otra Por ahí No Esa Y esa Y lo que voy a hacer Es un control Control B Vale Lo ha hecho en esas Pero en estas No Muy bien Sí señora Así me gusta Que te diviertas Control B ¿Vale? Sí Sí porque seguramente Tengo unas cuentas ahí No podía ser Vale Vamos a coger esta Esta Vamos a hacerle Un control Un bebel Control B Tampoco Tampoco Tengo muchas ahí puestas Control Z Z Bien No pasa nada Voy a coger ahora Las caras Tres Esta Esta En realidad Tendría que coger Estas dos Nada más Dale la vuelta Si no te importa Anda por fin Vale Ahí Vamos a venirnos Por aquí Y tengo que Hacer una cosa Uno Agrándalo Por favor Y ahora A ver con el tres Para ver bien Las proporciones Que tengo Y ahora Esto Voy a Excluirlo Hacia abajo Un pelín Voy a Volverlo Excluir Hacia abajo Un pelín Pero Le voy a Decir Un escalado Ahí Bien Ahora voy a Excluirlo Hacia abajo Hacia acá Lo voy a Volver A excluir Continuamos Ahora Fortísimo Abrazo